¡Aleluya! Me descansar en el cerebro, las penas me miran, orando. Bendita oración, yo puedo hablar contigo, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Descansar en el cerebro, las penas me miran, orando. Bendita oración, yo puedo hablar contigo, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando. Descansar en el cerebro, las penas me miran, orando. Bendita oración, yo puedo hablar contigo, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando, hermano. Bendita oración, yo puedo hablar contigo, orando. Bendita oración, yo puedo hablar contigo, orando.